Unos estudiantes serán llevados a una escuela especial en una alejada isla, donde serán maltratados. Allí un cerdo rabioso comenzará una infección con un terrible virus que convierte a las personas en zombies. ¿Podrá sobrevivir alguien y escapar de esa isla? Hola, soy Silver y ahora te cuento Zombie School. En esta historia conoceremos a Jung Sik, a Chul Ji y Hee Na. Ellos tres son chicos rebeldes incomprendidos, que son capturados para ser llevados por un militar a una isla donde hay una escuela especial para jóvenes rebeldes, que es casi casi como una prisión y estarán allí por tres meses. En el barco, Chul Ji y Hee Na se van haciendo amigos, mientras que Jung Sik prefiere mantenerse callado. Pronto llegaron a la escuela secundaria y vemos al director alimentando a su mascota, cuando de pronto ingresa el militar para informarle que llegaron los tres estudiantes nuevos. Resulta que Hina es hija de un congresista, Chul Ji un chico problemático y Jung Sik un chaval que tuvo una pelea legendaria contra 20 estudiantes. El director les advierte que allí deben portarse bien, de lo contrario la pasarán muy mal. Luego el subdirector llega preocupado y le cuenta al director que hay un cerdo loco haciendo desmadre en la escuela y que mató a su mascota. El director se encabrona, como que un cerdo mató a su poderoso Michi, entonces sale corriendo para buscarlo y vengarse. El subdirector se queda con los chicos y también les advierte que cumplan las normas de la escuela, como que está prohibido el uso de computadoras y celulares. Deben dormir a las 9 de la noche y madrugar a las 5, para después tener clases todo el día. Entretanto, el director llega con el militar, el profesor Kim y el maestro Jin, que estaban buscando al cerdo rabioso. El mismo toma el arma y comienza a disparar al animal que estaba entre los arbustos. Sin embargo, no le atinó y el cerdo escapó. Los tres compañeros llegan al comedor y se dan cuenta que todo el menú tiene carne de cerdo, ya que allí los crían para el consumo de los estudiantes. El director está muy triste y junto a los profes entierra a su mascota en el patio. Mientras que en otra parte de la isla, un cerdo rabioso salía de la tierra. Este chico de pelos parados, llamado Tae, le pega a Chulji por ser el estudiante nuevo. Pero Junsi lo defiende y comienza a pelearse con los demás alumnos, dándole su madriza. Hasta que llega el maestro Jin, que es muy malo y también maltrata a Chulji. Aquí otra vez Junsi lo defiende. Por su parte, Hina también tenía problemas con sus compañeras. Chulji y Junsi fueron encerrados en una celda por el maestro Jin, supuestamente porque estaban haciendo escándalo en la escuela. Ese profe es muy malo con ellos y no los quiere. Al día siguiente en el comedor, algunos estudiantes hablan sobre el encierro de Chulji y Junsi, además de que escucharon ruidos extraños por la noche y hay rumores de que esa escuela está embrujada. Hina estaba molesta porque encerraron a sus amigos y quiere salir de ese lugar, pero el pinche profe Jin no la deja y encima la golpea. El subdirector lo detiene y le menciona que esa chica es una persona especial que deben cuidar, ya que su padre es congresista. Mientras tanto, el puerco rabioso iba de camino a la escuela. Cuando el director llegó a la tumba de su mascota, descubrió que la profanaron. Ahora sí está súper encabronado y fue al almacén para sacar herramientas y machacar al puerco rabioso. Allí vio a los estudiantes encerrados, pero le valió madres y los dejó allí. El profe malo llegó al salón para dar su clase y les deja unos ejercicios de matemáticas en la pizarra. Un estudiante no puede resolverlos y el maestro le da de librazos. En ese momento ingresa la enfermera que había liberado a los estudiantes enjaulados y los llevó al salón. Hina terminó de resolver el ejercicio, pero su otra compañera que estaba en la pizarra aún no termina. De pronto, Junsik ve cómo de la pizarra comienza a salir sangre, aunque pronto desaparece y el profe Jin le pega a su alumna para que termine la tarea. Luego les da una charla quejándose de todo y diciéndoles que todos ellos son patéticos y basura. Hina le reclama que él no es un verdadero maestro, pues enseña con violencia. Ella quiere marcharse, pero el pinche profe la maltrata. Junsik no soporta ver eso y trata de defenderla, aunque el profe también le da a sus madrazos por meterse con él. Para detenerlo, Chulji le da un sillazo. Entre tanto, el director y los otros profes luchaban con el cerdo rabioso. Sin embargo, el cerdo no se iba a dejar matar tan fácil y le mordió las nachas al director. El profe Kim y el subdirector terminaron de machacar al cerdo y llevaron al director a la enfermería. Allí descubren que el profe malote también estaba herido debido al sillazo que le metió Chulji. De pronto, el director se levanta, dice que ya se siente mejor y pide que lo lleven a su habitación. Vemos que dejó una mancha de sangre por la mordida que le dieron. El director estaba muy extraño. Pide que le pongan música y se pone a mimir. La enfermera se había quedado a solas con él para atenderlo. De repente, se despierta. ¿Pero qué demonios se había convertido en zombie? Un estudiante miró todo eso desde afuera y trató de advertir a la enfermera que el director zombie estaba por atacarla. Sin embargo, no la escucha. La chica se fue al salón para decirle a todos que el director se volvió rabioso y loco y todos los estudiantes querían ir a ayudarla. El profe Jin se había levantado y no los dejaba pasar. Aquí es donde el desmadre comienza. El profesor Kim fue mordido. La enfermera ya estaba convertida y atacó al maestro Jin. A los estudiantes no les quedó de otra que esconderse en el salón. La enfermera zombie atacó a su compañera y el subdirector logró escaparse. Él se reunió con los demás estudiantes sobrevivientes y corrían para buscar un lugar más seguro. Pero a donde iban se encontraban con zombies. El subdirector le ordenó al matón Tae que vaya a la oficina del director y consiga un teléfono. Pero el chico respondió, no ni mergas, anda tú si quieres. Yunzik muy valiente se ofreció a ir, mientras que los demás escapaban de los zombies. Desafortunadamente una chica se quedó y pues valió madres. Cuando los sobrevivientes estaban a salvo, el subdirector les cuenta que al parecer el director se contagió de una rabia infecciosa transmitida por el puerco re loco. En realidad esa isla tiene muchos cerdos. Hace unos años hubo un terrible virus que infectó a los cerdos, convirtiéndolos en una especie de puercos zombies. Entonces enterraron a miles de cerdos vivos para evitar que la epidemia siga avanzando. Fueron arrojados a pozos y los dejaron morir. Fue muy aterrador escucharlos gritar debajo de la tierra mientras ellos agonizaban. Eso duró tres días y tres noches. Posiblemente algunos de esos cerdos han escapado convertidos en zombies y con deseos de comer carne. Tae fomenta el alboroto peleándose con el subdirector, discutiendo con Chulji y con otros compañeros más. Entretanto Junzik llegó a la oficina. Los convertidos también entraron y el chico escapó por los pelos. Así llegó con sus demás compañeros y entregó el celular. Sin embargo fue en vano porque no había señal. Entonces decidieron que saldrían en grupos para encontrar medicina y alimentos. El grupo del matón encontraron comida y bebidas. Mientras que Junzik y sus amigos buscarían medicinas, Chulji se adelantó a la enfermería. Así que Junzik con Hina se quedaron solos. Allí comenzó un romance entre ellos y él prometió que sacaría a sus amigos de esa isla. Por otro lado el matón Tae y sus compas armaron su pequeña fiesta y planeaban ya no regresar con los demás. Pero por traidores los zombies los encontraron y comenzaron a atacarlos. Chulji encontró unas medicinas y se reunió con sus amigos y los sobrevivientes que quedaban. De repente el matón que estaba mordido llegó con ellos para pedirles ayuda y el director zombie también apareció. Trataron de enfrentarlos, pero los demás pinches zombies también llegaron para armar el desmadre. Era de noche y el militar llegó a la escuela para verificar si todo estaba bien. Los últimos sobrevivientes fueron los panas Junzik, Chulji y Hina. Lograron salir de la escuela y trataron de subir al auto para largarse de ese lugar. Pero el profe Jin zombificado no dejó que Junzik se suba. Chulji y Hina arrancaron el auto, aunque perdieron el control cuando atropellaron a un convertido. Hina despertó herida y tuvo que defenderse de un zombie que quería morderla. Entretanto, Junzik tenía una batalla contra el profe zombie. Logró dejarlo tieso. Fue al auto para reunirse con sus amigos, pero no encontró a Hina y solo vio a Chulji muy herido. Había sido mordido y le pidió a su amigo que lo mate antes de que se convierta en zombie. Junzik no quería hacerlo porque prometió que lo sacaría de esa isla. Entonces tuvo que tomar una difícil decisión. Luego buscó a Hina y cuando la encontró, descubrió que también se había convertido en una zombie deseosa de morderlo. Él no podía creerlo y la abrazó con todas sus fuerzas, diciéndole que se irán juntos de ese lugar. Hina tiene un momento de conciencia y lo reconoce por el poder del amor, pero de repente ¡zas! El militar que estaba en la azotea le da un tiro en la cabeza a Hina, dejándola completamente tiesa, lo que pone muy triste a Junzik. El militar no vivió mucho, ya que fue atacado por el director de la escuela. Ahora Junzik era el único sobreviviente en esa isla y con el arma del militar ingresa a su salón de clases, donde extrañamente una especie de cabezas salen del pizarrón. A la madre, esa escuela también estaba embrujada. El prota comienza a dispararles y de la pizarra sale el director zombie. Junzik le pone una granada en la boca y lo deja que explote, y acabó con todos los zombies restantes. A la mañana siguiente enterró a sus amigos, luego escapó en un barco de esa terrorífica isla, y mientras regresaba a casa recordaba a sus amigos. En la última escena vemos a Junzik caminando por las calles. Para sorpresa de todos, se había llevado en una jaula a su amigo Chulji, convertido en zombie, porque le prometió que escaparían juntos. Quizás cree que puedan encontrarle una cura, pero no creo que esa sea una buena idea, ya que lo más probable es que todo se salga de control y comienza el desmadre zombie en la ciudad. ¿Tú qué harías? ¿Escaparías y te llevarías a tu amigo zombie? Déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.